Otra vez, en guardia, atacad. Me duelen las manos. Más os dolerá perder una batalla. Un rey debe saber gobernar desde el trono y desde su montura. ¿Sabéis cómo me llaman, mis hombres? El rey soldado. Si demostráis ser valeroso en el frente, si lucháis hombro con hombro junto a vuestros soldados, si vuestra sangre se derrama y se mezcla con la suya, os habréis ganado el favor de vuestros ejércitos. Ya nada podrá deteneros. Fijaos en todo. Escuchad las órdenes. Familiarizaos con la guerra. Habéis de acostumbraros al olor de la muerte, a la sangre y a las heridas de los soldados. ¿Queréis que algún día llegaría a ser como vos? Estoy convencido. Aquí lo tenéis, mi señor. Despedíos de él. ¿Qué vais a hacer con Ahmed? El hijo de Lemir va a ser confinado a una tienda custodiada por la guardia día y noche. Pero Ahmed es mi amigo. A partir de ahora es un prisionero de guerra. Su presencia en el campamento nos asegurará que los infieles se cuiden de atacarnos. Llevaoslo. La guerra no hace distinciones, hijo. Un enemigo siempre es un enemigo. Ahmed arriesgó su vida por mí cuando fuimos atacados. Esforzaos con la espada. Y la próxima vez que os ataque no necesitaréis a nadie que os guarde. Ven, guardia. Atacad.